¿Qué tal bicheros? Espero que se encuentren bien en compañía de ustedes queridos y pues hoy es un día triste para mí porque casi pierdo mi colonia de hormigasata vamos a ver este vídeo Pues resulta que no sé qué pasó, no sé qué sucedió porque realmente pues de hormigas sé muy poquito pero me está asesorando Imperio Hormiga y resulta que vean lo que le mandé fíjense en este vídeo que le mandé nada más que está en vertical porque era más fácil enviarlo y que lo viera pero bueno, vamos a verlo de esa manera Mira Cris, algo pasó porque hay mucha hormiga muerta y abandonaron al hongo, mira lo puedo agarrar está como abandonado, ya no tiene ni una sola hormiga y ya está bien chiquito no sé qué pasaría pero todas se fueron al quimio aquí están todas, inclusive está hasta la reina entonces se vinieron a la zona de coraje déjame ahí está la reina están haciendo un nuevo hongo, ¿no? a ver qué recomendación ¿qué te pareció? ves como por un error pues pueden pasar muchísimas cosas no sé qué, yo creo que es humedad es que aquí este cuarto es muy caliente por ejemplo, pues aquí está marcando el termómetro que tiene 28 28, casi 29 casi 29 de temperatura y había muy poca humedad por ejemplo aquí el de la serpiente nueva que tengo está marcando casi los 27 entonces es un poquito caluroso este cuarto pero pues me recomiendo esto vamos a verlo qué negro, ¿cómo andas? Chris me mandó el video de tu de tu ata este el hongo lo veo un poquito seco lo puedes poner este a donde está el hongo ahorita con el epismur este medio húmedo este para que se vaya recuperando y trata de meter esa todas las atas en una caja para que tengan una temperatura constante como que vea que que les afectó un poquito como el frío o no sé si haya mucho frío allá por donde vivas pero este yo creo que es eso que se les bajó un poco la temperatura trata de meterlas en una caja para que se mantengan constante y vas a ver que se recuperan ok bichero pues ya viste hicimos lo que él nos dijo y bueno aquí está mire aquí está la zona de forrajeo tal como se los había yo mostrado gracias Chris ya hice lo que me dijo el fer y ya se están regresando todas las hormigas ya se están regresando al hongo y así puedes ver y hay hormigas trabajando en el hongo le puse el pismus que me dijo alrededor me decido y mira ya van de vuelta al hongo y la reina está ahí y todo está ahí ¿no? vamos a ver si la reina sigue ahí espero lo puedan ver bien pero hay mucha hormiga a ver hay mucha hormiga vamos a ver si está la reina no ya no está yo creo que la reina ya se regresó al hormiguero a donde está el hongo pero pues déjenme cerrarle aquí pero vean aquí está todas las hormigas esperando a que están limpiando el hongo miren están limpiando la zona están limpiando todo para que puedan ya entrar junto con todas sus toda su prole miren nada más que maravilloso pero todas ellas están trabajando yo me imagino que la reina ya vino para acá ya supervisó y bueno pues están trabajando solo que están limpiando la zona de forrajeo están limpiando el hongo están limpiando todo para que ya ellas ya puedan entrar eso yo me imagino ¿verdad? porque todas se estancaron ahí allí se quedaron y están como que en espera de la señal si se fijan ahí esa hormiga no entra está ahí con una no sé si es una larva no alcanzo a ver lo malo de usar lentes pero ahí están esperando a la señal mientras otras están limpiando aquí la zona de forrajeo están quitando las hojas que ya no sirven y pues vamos a ver ojalá ojalá se pueda recuperar este hongo espero que sí porque está muy bonito ese condenado hongo y bueno pues miren ahí va ya una con un pequeño huevecillo no sé si es una larva una pupa no sé qué cosa sea pero ahí está la pequeña está buscando dónde depositarla hace ratito toqué el hongo y ya se hidrató porque estaba muy seco como ustedes lo vieron pero ahorita ya se hidrató y bueno ahorita ellas van a hacer la limpieza de todo el cochinero y ya espero que se recuperen de todos modos vamos a hacer un segundo video mostrándoles cómo cómo se recuperaron pues bueno miren aquí hay este de la zona de forrajeo vamos a poner esto como les comento este cuarto es muy 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 caliente en la noche en el día a todas horas y pues ahí marca que está de 28 grados mientras vean cómo va esta esta hermosa esta colonia miren vamos a desplazarle rápido y miren pequeños huevecillos las cámaras ya están casi llenas y bueno pues ahí está la reina vean qué hermosa está vamos a taparle aquí para que no la molestemos mucho y pues ahí va y bueno pues aquí está su zona de forrajeo igual y vean aquí tenemos este pequeño y este es el nuevo que nos dio imperio hormiga pero vamos a esperar a que empiece la temporada para que podamos este tener aquí aquí vamos a meter una aquí vamos a meter otra pues vamos a estar cuidando bien este hormiguero iba muy bien ya el hongo casi llegaba hasta arriba este todo iba muy bien no sé qué fue lo que pudo haber pasado pero esperemos que se recupere esto vamos a dejarlos así ya no hay que molestarlos ya nada más tienen a todos los huevecillos se atatan están esperando entrar para allá depositarlo en el hongo yo creo que alguien les va a decir ya está listo el hongo y ahí van a ir todas mientras siguen sacando a toda la prole y todo ahí se van comunicando no sé si alcanzan a ver pero bueno pues así es como va este hongo qué lástima me da mucho coraje me dice que probablemente pues fue por el frío pero de verdad es que aquí sí es muy caluroso tan solo vean vamos a ver si se ve 28.1 la humedad está a 60 para mí yo creo que fue más por humedad pero bueno gracias a que Ferdo Imperio Hormiga nos dio ese tip de llenar de epitmos húmedo es que la pudimos sacar bueno esperemos poderlo sacar adelante miren ahí viene otra hormiga espero que se vea con una larva no sé pero bueno todas están ahí cuidando miren pues espero que te haya gustado este video espero que lo hayas disfrutado yo lo disfruté esta vez porque bueno se trata de mis hormigas y se trata de que pues probablemente pues no la libren ojalá ojalá no sé que pudo haber pasado ya era un hongo muy grande ya estaba llegando hasta arriba era al tope la verdad es que que coraje bueno pues así pasan las cosas y bueno pues nos vemos ya sabes si eres nuevo suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo video adiós no sé a dónde ir si llorara o sonreía quisiera pensar ¡Suscríbete al canal!